Begoña Palacios triunfa en el cine mexicano gracias a su talento y a su habilidad para la danza. Su carrera también abarcó el teatro y la televisión mexicana. Recuerda suscribirte para que veas más de estos videos. María Begoña Palacios Ríos, un hombre real, nació el 28 de diciembre de 1941 en la Ciudad de México. Desde niña mostró dotes para la danza y tomó clases. Después ingresó a la Academia de Andrés Soler para estudiar actuación. La primera aparición en una película en 1954 fue ni más ni menos que al lado de Pedro Infante y Rosita Quintana, con un pequeño papel en el Mil Amores. En ella, Begoña hacía el papel de una alumna de un colegio que tenía que declamar frente a Viviano, el personaje que hacía Pedro Infante y se le olvida la letra, por lo que tiene que improvisar. Ya de joven trabajó La Rosa Blanca en 1961 junto a Rita Macedo e Ignacio López Tarso. El Tejedor de Milagros en 1962 con Pedro Armendariz y Columba Domínguez. Dinamita Kit en 1962 junto a War Rubinsky. El Vampiro Sangriento con Carlos Agosti y Erna Marta Baumann. Fiebre de Juventud junto a Enrique Guzmán. Santo contra el Estrangulador con Santo el Enmascarado de Plata y en Mi Primera Comunión en 1969 con Juliáncito Bravo y David Reynoso. Begoña Palacios se casó tres veces con el mismo hombre, el director norteamericano Sam Peckinpah. La primera fue en 1964 y se divorciaron en 1965. La segunda ese mismo año en 1965 y se divorciaron en 1967. Y finalmente en 1974 el matrimonio duró hasta la muerte de Sam en 1984. Con su esposo Begoña tuvo a su única hija María Guadalupe. La actriz no se volvió a casar. En la televisión mexicana trabajó en programas cómicos como Hogar Dulce Hogar en los años 70 en la cual alternaba con José Galvez, Sergio Corona y Luz María Aguilar. En la serie Begoña hacía el papel de Juanita, esposa sumisa que era dominada por su marido José Galvez. También trabajó en Mi Secretaria junto a Pompín Iglesias y Lupita Lara y en Mis Huespedes, haciendo el personaje de Rosita al lado de María Victoria y Jorge Arbizuel Tátara. Y en Hospital de la Risa junto a Pompín Iglesias y César Bono donde la hacía de la enfermera Socorro. En telenovelas es recordada por los personajes que hizo en Televisa tales como en Ángeles Blancos, protagonizada por Jaqueline Andere y Rogelio Guerra, así como en Alcanzar una Estrella en 1990. Y en Televisión Azteca trabajó en Rivales por Accidente y en La Chacala junto a Christian Bach y Jorge Rivero. Begoña Palacios murió el primero de marzo del año 2000 a los 58 años a consecuencia de Hepatitis C en la Ciudad de México. Sus restos mortales fueron trasladados a Malibú, en California, donde fueron depositados al lado de su gran amor. ¿Tú la recuerdas?